La casa es tan frágil Todo aquí es lo mismo Todo es más que ayer Miro en la ventana Siento que aún existo Todo es más que ayer El aire me nota aún Siempre me ha cunado en él Y nada es como ayer La sonrisa contra luz El ciruelo y el clavel Y todo es más que ayer Es que siento Que me habita el tiempo Del último beso Que nos dimos Es que siento Que me habita el tiempo Del último beso Que nos dimos Que nos dimos